hola otro blog más ya me ven con el refri abierto porque llegó el súper y lo vamos a ordenar compré las cositas semanales está bien no nos quedaba asesina no nos quedó eso hice semola y unos taquitos para esto podríamos calentar no debería haber hecho ayer los taquitos y aquí llegó el súper cositas ricas alfajores papitas ramitas galletas una bebida porque hace mucho tiempo que no tomamos bebida tomatitos cherry zanahoria cebolla plátano hay de todo así que nos vamos a poner a ordenar que nos vamos a poner a ordenar y 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 paquetito time con los niños también está un poquito afiebrado hoy día pero le compramos algo para que subiera el ánimo para el tommy y para la mimi paquetito time ¿qué será para ti? ¿qué será para la mimi? un ayuno a ver ¿qué les llegó? wow mira el tommy 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 ¿te ayudó? mira, mira, mira guau ¿esto para aquí? ¿cuál está? es ché para que no se echen a tener los zapatos y y y y y ¿dónde? en la bolsa ¿y qué le dio? a ver de pie la señorita la princesa ¿están cómodos? ¿están cómodos? ¿están cómodos? sí ¿sí? sí listo 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 ¿cómo están? ay qué guapo mírate el chapatito ahí qué guapo esa cajita, querido no, yo creo que vamos a tener que cambiarle una talla ven, ven, yo sabía que estoy ocupado sí José uitó la fría en el un un se v en el y la 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 y la 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 ¿Esta que lleva saliendo? Sí, lo he hecho. ¡Mmm! 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 ¿Se está esperando para salir el pesadito? ¡Mmm! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!